¡Yay! Amigos, este 10 de octubre por primera vez vía streaming llega TV Puppies No te puedes perder esta mágica y divertida oportunidad para disfrutar en familia Esta divertida parodia con Rupeta Pérez Sosa y toda su compañía Recuerden, 8.30 de la noche, niña, no seas india Compra ya tu boleto porque tenemos precios en preventa Y lo mejor de todo es que, ¿adivina qué? Solo tienes que comprar un boleto por familia, así de fácil Recuerda que puedes comprarlo y hacer el pago por tarjeta crédito, débito o hasta depósito en el Oxxo, chava Dile a toda tu gente ya que esta transmisión la van a poder vender desde cualquier parte del continente Así de mágica y poderosa soy Recuerda, Chiripoffins, 10 de octubre, 8.30 de la noche Para más información, síguenos en nuestras redes sociales para que estés pendiente de todo Les mando besitos mágicos, saborelo de San Cochero con agua de lluvia de su Chiripoffins ¡No te la puedes perder! ¡Ahí nos vemos! Chiripoffins, 10 de octubre, 8.30 de la noche